Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. La Coparmex advierte que México está llegando al límite de la impunidad, bueno, desde hace mucho tiempo. Por su parte, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, sacó de uno de sus ranchos cientos de cabezas de ganado porque sabía que iba a ser cateado. El exfiscal de Nayarit ya lo esperan en Brooklyn para ser procesado. Y también necesidades básicas en los penales, se venden al mejor postor, es el tema del día, aquí en Imagen Noticias. En la información internacional, Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico desde su costa oriental hacia el mar de Japón. Buenos días en los deportes, el jugador de básquetbol Russell Westbrook, igual a la marca de más triples dobles en una temporada en la NBA. Y Tony Romo se retira de la NFL y será comentarista deportivo. Le contamos más adelante. Y la mujer con las pompis más espectaculares de todas las redes sociales está vacacionando en México. Les cuento de quién se trata y dónde anda en Imagen Espectáculos. Hola Paco, amigos, buenos días. Estar preso es una de las condenas más severas que se le puede imponer a una persona que vive en una democracia. ¿Pero recluir a un individuo es suficiente para hacerlo cambiar o estamos ante una fórmula que ha dejado de funcionar? Hoy hablaremos de ello. Hoy miércoles, el día más caluroso en el centro y sur del territorio nacional. Frente frío en el norte, evento norte en el Golfo de México para mañana y vendrán las lluvias. Pero el pronóstico completo, en unos momentos más, 5 de la mañana con 51 minutos. ¡Comenzamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hola. Gracias. 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 ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Otra vez soy Francisco Océa y lo saben, las próximas dos horas le vamos a presentar lo más importante del acontecer nacional e internacional. Precisamente hoy estamos hablando de las cárceles, estamos hablando de este sistema penitenciario que está totalmente rebasado, de este sistema de reinserción social, que no es de reinserción, no es tampoco de redactación, es de absolutamente nada. Porque en las cárceles de nuestro país, que son unas auténticas universidades del crimen, no pasa nada, nada más que malos tratos, más que corrupción, más que más delitos. Le voy a decir algo, yo le había hecho el compromiso de que no me iba a sumar a esa inquisición colectiva en contra del juez Porqui de Veracruz, hasta que no tuviera la sentencia en la mano. Ayer la tuve, ayer la leí. Es verdaderamente patético, de verdad, algunos impartidores de justicia, que además de todo lo que hacen es clamar por la autonomía del poder judicial. Para eso quieren una autonomía, para dictar una sentencia que es verdaderamente una ridiculez, que es un monumento a la corrupción, porque no creo que pueda haber ninguna persona que haya estudiado derecho en ninguna universidad del mundo, que pueda haber hecho una sentencia exculpando a un infeliz después de lo que pasó con Dafne, por supuesto, esta chavilla de 17 años. Cinco, bueno, eran cuatro sujetos en un automóvil a toda velocidad. Y el señor juez lo que dijo es que, claro, ella tenía la oportunidad de pasarse al asiento de adelante para que no fuera abusada sexualmente. Además de eso, está plagada de irregularidades esta sentencia y hay un movimiento de jueces que dicen que van en contra del Consejo de la Judicatura porque están poniendo en evidencia esta serie de evidentes corruptelas. Es el colmo de verdad. Y le voy a decir una cosa, desgraciadamente son para bien y para mal. Igual las cárceles están llenas de inocentes por la falta de respeto y de trabajo a la ley por parte de algunos juzgadores que no podemos generalizar. Pero también por el otro lado, también se dejan en las calles a muchos verdaderos delincuentes por corruptelas de los propios jueces. No podemos hablar de que esto sea la generalidad, pero creo que tenemos que apoyar sin duda al Consejo de la Judicatura para que de alguna forma vaya poniendo en evidencia esta bola de rateros con una toga que están dando resoluciones que dejan en la calle a personas que evidentemente le han faltado a la sociedad. Y como ya se lo decía el día de ayer, aquí somos buenos para poner en marcha algún tipo de plan, pero no tenemos un fiscal nacional anticorrupción. Los señores senadores no se han podido poner de acuerdo. No tenemos tampoco magistrados. Solo son 16 de 32 entidades del país que han conformado sus órganos locales y se echó a andar así el Sistema Nacional Anticorrupción en el marco de la instalación. Jacqueline Peshart, la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de este organismo, dijo que sin pactos anticorrupción que unan a todos los actores, se corre el riesgo de caer en un sistema de revanchas y de venganzas. Pero bueno, pues finalmente no sirve para nada este Sistema Nacional Anticorrupción si no tenemos un fiscal que sea independiente. Pero ya sabe, en México nos encanta la simulación. Mientras tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, admirtió que el país está llegando a un límite en los casos de impunidad, por lo que pidió tolerancia cero a la corrupción. Gustavo de Hoyos, presidente del organismo, señaló que deben de fortalecerse las instituciones del Estado porque los ciudadanos no confían en la Procuración de Justicia. Nada más le voy a decir una cosa, querido amigo, esto ya tiene mucho tiempo atrás. Y mire, por otro lado también, Lilia Rovirosa, hija del alcalde de Macuspana, Tabasco, José Eduardo Rovirosa, se autoproclama adicta a viajar, esto lo dice en redes sociales. Presume los viajes que ha hecho desde el 2011 a Estados Unidos, Europa, Asia y África. Varios usuarios le han hecho comentarios de reclamo a la joven. También le piden decencia, pues mientras el municipio que encabeza a su padre atraviesa por una tremenda crisis financiera y de seguridad, ella se alarde de sus experiencias por el mundo. Le digo que no tenemos vergüenza, de verdad no tenemos ni tantita vergüenza. Mire, nada más se la pasa mal a la señorita. Si es con el dinero de su padre que lo haya obtenido de una forma lícita y que no tenga nada que ver con el municipio, está bien. Pero si la señorita hace todo esto con el dinero del municipio, es otro caso de no tener madre ni vergüenza. Y mire, el dueño del automóvil Aston Martin, que chocó ayer en viaducto Río Pidad de la Ciudad de México, podría ser Eleri Guadalupe Figueroa, alcalde de Pilcaya, Guerrero. Las autoridades no dieron a conocer el nombre del conductor, pero el lujoso vehículo, que tiene un valor de 6 millones de pesos, los 315 mil dólares en la página, así empieza. Así como lo está viendo este automóvil, que está viendo en pantalla, en la página de Aston Martin, empieza desde los 315 mil dólares. Pues bueno, esa es la versión, la más barata. Fíjese nada más, el permiso provisional de manejo es del municipio de Pilcaya, por eso se le está poniendo a este señor en entredicho. ¿Usted cree que en Pilcaya todo el parque vehicular pueda superar los 6 millones de pesos? Yo no lo creo. Pero este vehículo, como también ayer en redes sociales lo di a conocer, está en una agencia, en la agencia Lamborghini de Insurgentes, está ahí para que se pueda reparar, y es un vehículo que, como le digo, cuesta 6 millones de pesos. El alcalde de Pilcaya dice que él no es el dueño del automóvil, y que si se lo demuestran, él pone la renuncia en la mesa. La pregunta es, ¿por qué en su municipio dieron un permiso de circulación para un automóvil con este precio, cuando evidentemente, evidentemente, todo el parque vehicular del municipio no debe de rebasar esa cifra? Son cosas que nada más pasan en México, ¿no cree? Por otro lado, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien actualmente está considerado prófugo por las autoridades estatales, logró sacar cientos de reces y de caballos pura sangre de uno de sus ranchos en el municipio de Vallesa. Fue avisado de un cateo que iba a realizar la policía estatal. La fiscalía dijo que el objetivo era asegurar el rancho junto con los animales, ya que los había adquirido con recursos ilícitos previos provenientes de recursos del Estado. El señor Duarte pudo sacar sus caballitos y pudo sacar sus reces, y además fue a la Comisión de Derechos Humanos porque dice que lo están persiguiendo. ¡Pobrecito señor! De verdad, yo no sé en este país cómo perseguimos a rateros como este. Somos muy malas personas que se roban el dinero de los ciudadanos. De verdad que qué poca huela tenemos los ciudadanos. Y además de todo, tenemos cara de tontos. Mire, agentes migratorios y de seguridad detuvieron en Estados Unidos a Carlos Villalobos, exsecretario de Hacienda durante el gobierno de Guillermo Padrés en Sonora. Está involucrado en presuntos actos de corrupción para el desvío de fondos federales que estaban destinados a salud, educación, seguridad e infraestructura. Según la Contraloría General de Sonora y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, el señor Villalobos estaría involucrado en al menos siete procesos administrativos por malversación de fondos de recursos públicos que dejaron un daño patrimonial superior a los 600 millones de pesos en el Estado. Y bueno, por otro lado, también déjeme decirle que el exfiscal de Nayarit, Edgar Veitia, será procesado en el Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, en la misma Corte Federal que lleva el caso del Chapo Guzmán. Fue detenido el pasado lunes cuando intentaba cruzar la frontera y es acusado de conspiración internacional para manufacturar, importar y distribuir drogas. Según documentos legales, desde el 2013, el exfuncionario público participó junto con otros en la introducción de al menos un kilo de heroína, cinco de cocaína y 500 gramos de metanfetaminas y ha traficado al menos una tonelada de marihuana a los Estados Unidos. Y nuestro querido amigo, el señor Lallín, Hilario Ramírez Villanueva, el que roba poquito, pero que la Auditoría Superior de la Federación dé a conocer que por lo menos ha malversado 224 millones de pesos, que es candidato independiente al gobierno de Nayarit, negó haber sido financiado en su campaña presidencial a la presidencia municipal de San Blas y en su fiesta de cumpleaños por el exfiscal general de Nayarit, Edgar Veitia, quien es acusado de narcotráfico en Estados Unidos, aceptó que sí lo conoce, pero negó que sea su amigo. Asimismo, no descartó también que esté siendo investigado por autoridades estadounidenses. El tipo es un sinicaso. Pues pudiera ser que sí, ni cuéntame de verdad, pero pues a mí que me esculquen, que me investiguen, yo no tengo ningún problema. Bueno, eso no lo dice la Auditoría Superior de la Federación. Mejor vamos a saludar a uno que no tiene ningún problema, pero que tiene un bigote también igual de poblado que la Ginels, el mismísimo Capi Alvores y el Estado del Tiempo. Capi, buenos días. ¡Ocho mostacho! Pero sin billete, hermano. ¡Muy buenos días! ¿Qué gusta salvarle esta mañana? Mañana de jueves. Y bueno, por supuesto, toda la información. ¿Qué le parece? Si analizamos juntos la imagen, de imagen. Y observe qué interesante imagen, diferente a la de ayer. Esto es un frente frío. Justamente la nubosidad que genera ese frente frío, el aire fresco por detrás, aire cálido adelante, continúan altas temperaturas sureste, sur y centro del país. Mañana el cambio y otro sistema frontal en la frontera norte del territorio nacional. Lo invito al norte. ¡Vámonos! Y va a ver usted. Tijuana, muy agradable. Soleado, 26 de máxima. Mexicali, 32. Hermosillo, 35. Ciudad Juárez, 22. Chihuahua, 23. Aire fresco por el paso del sistema frontal. Lo mismo que Torreón, 29. Montreo, 25. San Luis, 30. Zacatecas con 25. ¡Saludamos! Al corazón de la República Mexicana. Muy buenos días. Hoy miércoles, por favor, no se lo diga a nadie. Hoy miércoles, el día más caluroso de la semana. Observe, Puebla 29, Ciudad de México 30, Cuernavaca 34, 35, Toluca 25, Querétaro 31, Acapulco 31, Morelia, León y Aguascalientes, arriba de 30 grados, la máxima Colima 32, Guadalajara 33, Vallarta con 30. En el Golfo de México, hoy entra el frente frío. Lo vimos en el satélite. Y hoy mañana, el evento norte. El viento del norte que va a superar 50 kilómetros por hora, 60. Hay humedad y vendrá la probabilidad de lluvia. Ahí está. Matamoros, Reynosa, Tampico, Veracruz. El viento del norte soplando. Pero vean las temperaturas. Por delante del frente frío todavía, aire cálido. Hermosillo, Villahermosa, perdón, 42, Tuxla 40, Campeche 40, Mérida 41. Hasta el día de hoy, mañana, va a haber un cambio en toda esta zona. Y bueno, por supuesto, pronóstico extendido. Planeando los próximos cinco días. Hoy 29 a 30 grados en la Ciudad de México. Ojo, jueves, viernes y probablemente el sábado, pronóstico de lluvia, de chubascos y de tormentas eléctricas. El próximo domingo, máxima de 27. Nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco. 33 a 32 grados. Sol, calor, condiciones muy agradables. Mañana algo de nubosidad, pero sin lluvia. El próximo domingo, máxima de 32. Amigos en Monterrey, Monterrey, Nuevo León. La Sultana del Norte. Aire fresco por ese frente frío. Hoy y mañana. A partir de viernes, la recuperación. Sábado y domingo, arriba de 30 grados. El domingo, máxima de 33. Toluca, la capital del Estado de México. Calorón el día de hoy. De mí se van a acordar. Fresca la mañana, 26. Jueves, viernes y sábado. Es nota importante en el Estado de México. Chubascos, tormentas eléctricas, lluvia y aire más fresco. 22 grados. Domingo llegaremos a 23. Y de Toluca a Puebla. ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! 30 grados. Pero también en Puebla. ¡Ojo, eh! ¡Mucho ojo! Jueves, viernes y probablemente el sábado, sobre todo jueves y viernes, probabilidades de lluvia, el domingo 26 y de Puebla a Querétaro. Hoy, Querétaro. ¡Qué calor, eh! 31 a 32. Va a entrar humedad, nubosidad, jueves y viernes. Incluso, hay probabilidades de chubascos y de tormentas eléctricas aisladas, dispersas. No en todas partes, ¿eh? 28 a 30. Sábado 30. Y el domingo, la máxima en 31 grados. ¡Pronóstico! ¡Pronóstico de miércoles! Miércoles, mitad de semana. Evento norte en el Golfo de México. Y hoy, centro y sur, el día más caluroso de la semana. ¡Nos vamos! Mucha información. Jimena Duarte. Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlo. Yo le cuento en información metropolitana que aquí en la Ciudad de México se van a utilizar helicópteros para vigilar las avenidas y seguir a los vehículos que rebasen los límites de velocidad. Esto lo adelantó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Destacó que serán helicópteros del agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Pública los que se van a sumar a esta tarea y estarán equipados con cámaras de video para seguir a los vehículos que circulen a velocidad excesiva. Del primero de marzo del 2016 al 28 de febrero del 2017 se registró una baja de 7.7% en los delitos de alto impacto aquí en la Ciudad de México. Esto lo aseguró Irán Almeida Estrada, el jefe de la Policía Capitalina, durante su informe de actividades ante la Asamblea Legislativa. Añadió que en este periodo se cometieron 2.432 delitos menos y se tuvo un incremento en la eficiencia policial del 18.8%, lo que se tradujo en 7.414 detenciones de personas involucradas en hechos delictivos. El gobierno de la Ciudad de México va a emprender la defensa de la Constitución Capitalina ante las acciones de inconstitucionalidad a través de 59 juristas y miembros del grupo redactor, entre los que destacan Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Así lo dio a conocer Manuel Granados, consejero jurídico de la Ciudad de México, a través de un oficio enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, Corea del Norte ha lanzado un nuevo misil balístico desde su costo oriental que recorrió unos 60 kilómetros en dirección al mar de Japón. Esto lo informó el ejército surcoreano y confirmó que Estados Unidos también está enterado. El disparo del proyectil que se produjo desde la localidad de Siripo se realizó desde tierra y no desde un submarino como habitualmente en Norcorea lo hace. Este lanzamiento se produce a unas horas de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Florida su homólogo chino Xi Jinping en un encuentro que tendrá a Corea del Norte como tema principal. Y en Colombia, familiares de las víctimas de los eslaves en Mocoa se han iniciado ya, mientras siguen las labores para rescatar todavía más cuerpos entre las toneladas de piedra y de lodo. El presidente Juan Manuel de los Santos hizo presente en una de las misas oficiadas para despedir a los fallecidos. El obispo Luis Alberto Maldonado le pidió a los deudos mantener vivas las esperanzas y trabajar para recuperar lo que era su vida diaria. Al momento el saldo oficial ya es de 273 muertos, 262 heridos y un número indeterminado todavía de desaparecidos. Llegamos con la guapa de Elba Jiménez y el desadaptado horario de Gerardo Liceana. Gracias por acompañarnos este domingo en las noticias. Ah, perdón, es miércoles. Hola, partner, buenos días. Hola, muy buenos días. No puedo con este rario. Este muchacho sufre demasiado. No puedo con este rario. Pero sí puedes con este señor. Ah, pero sí puedo con lo que les voy a decir a continuación porque Russell Westbrook, que marca la que impone, que empata, perdón, no que le impone, empata el día de ayer. Russell Westbrook tuvo su triple doble número 41. Aquí está la asistencia con la que se completa el triple doble. Un tiro de tres antes de que terminara la primera mitad le da arriba de los dos, les da los 12 puntos y de repente empata una marca de Oscar Robertson. Si usted no lo vio jugar, es que fue en 1961. Imagínese cuántos años pasaron para que volvieran a romper la marca de Oscar Robertson. Así es que este hombre hace historia. Lo hizo anoche en la victoria de su equipo. Ahí están 12 puntos, 12 rebotes y 10 rebotes y 10 asistencias con la mano lesionada Westbrook. Se la pasó todo el partido con este tema de ponerle hielo en la mano. Es un fuera de serie y seguramente será el MVP de la campaña. Sí, seguramente tiene tendinitis de Kerbein, que es como lo más común en estos deportes. Ella sí sabe. Es que es cuando duele aquí horrible y es tendinitis de Kerbein, es inflamar, estar con la pelota. Pero bueno, la alemana Angelique Kerber, número uno del ranking de la WTA, avanzó a la segunda ronda del Abierto de Monterrey 2017 al vencer este martes a la italiana Francesca Schiavone en su partido de primera fase entre set de 4-6, 6-0 y 6-4 en un juego que duró una hora con 40 minutos y 8 segundos. Y por el lado de la española, Carla Suárez Navarro también hizo válida su condición de favorita y avanzó sin complicaciones. La española cuarta favorita venció a la belga Alisson Van Uytbank con parciales 6-2 y 6-4. Ahí tenemos las imágenes. Grandísimo torneo también lo que están haciendo por allá. Bien, bien por México. Felicidades a Monterrey. Más adelante les daremos otra información. Y bueno, les habíamos comentado ayer muy temprano que el mariscal de campo Tendro Román anunció su retiro de la NFL para convertirse en comentarista deportivo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues la liberación de la ahora exjugador. Bueno, aunque todavía dice que es un 99% de su retiro, ya prácticamente ya está con la CBS, que es una cadena para la cual va a trabajar. Y va a suplir, por cierto, a Phil Sims, que fuera otro mariscal de campo, pero ganador del supercazón. Le va a ahorrar a los vaqueros 10.7 millones de dólares en el tope salarial de la temporada 2017 y 8.9 millones para 2018. Le va a pagar la CBS 4 millones de dólares garantizados. Y bueno, supliendo a una de las leyendas, aquí vamos a escuchar y ver los números. Así es, pues partido como titular 127, yardas 34.183, porcentaje de pasos completos 65.3, touchdown 248, intercepciones 117, capturas 248, 97.1, Super Bowls 0. O sea, ahora le van a pedir el micrófono y se va a oír, ¡interceptado! Eso es lo que va a pasar con el pobre Tommy Romo. Bueno, y vámonos porque la tecnología sigue siendo de un gran uso ahora en el béisbol de las grandes ligas, en el partido de ayer entre los Rangers de Tejer contra el equipo de Cleveland. A ver esta jugada que se da en el primer episodio. Tiro del catcher, llega Francisco Lindor y dice el Empire Safe. Y entonces la segunda base le dice a su manager, ¡no! Vamos a retar la jugada. Y vean nada más por cuánto lo echaron fuera. Ahí está tocando la segunda base. Vean cuánto se despega y cuánto tarda en llegar el pie. Esos centímetros fueron lo que ocasionaron que Francisco Lindor se hace la revisión de la jugada. Tienen dos minutos los umpires para hacer la jugada en estas reglas. Y de repente dicen, ¡no! ¡out! Muy difícil poderlo apreciar en un momento. Así. Así. ¡out! ¡out! Nosotros estamos out también ya. ¿Y a dónde vamos nosotros? Con Sofía Rivera Torres. Ah, perdón. Yo estoy out con este horario, ya ven. Gracias, partner. Con este horario vamos con otra guapísima que es Sofía Rivera Torres. Adelante, mi Sofía. Pues ustedes están out, mi querido dúo dinámico. Pero aquí en Espectáculos siempre estamos in. Y alguien que también está in porque se renovó y look es Luis Miguel. Y para eso acudió con Emilio Uribe, conocido como el peluquero colombiano de Hollywood que atiende estrellas desde Anne Hathaway hasta Matt Damon y Bon Jovi. Fue el estilista quien mostró una foto del sol con una nueva apariencia. Pero lo raro es que por el efecto de luz en la imagen pareciera que Luis Miguel no tiene cejas. Esperemos que esa rasuradita de cejas no haya sido parte del cambio de look. Por favor. Y dentro de su gira de Samor, el grupo REG tuvo presentaciones en las principales ciudades del país. Y estamos en espera de su actuación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Mañana 6 de abril. Jesús Navarro, Julio Ramírez y Vivi Marín están muy contentos porque sus admiradores agotaron por completo las entradas para el concierto. Nos falta mucho por platicar el día de hoy. Y lo vamos a platicar más adelante. Vamos por lo pronto con Francisco Sea. La complicidad y la corrupción son monedas de cambio común en los penales mexicanos. ¿Quién manda realmente en los centros de reclusión? Los penales mexicanos. Tierra de nadie. Grupos mafiosos hacen negocio con las necesidades básicas de los reclusos. Ropa, comida, visitas, hasta un pedazo de suelo. Todo tiene precio. Con dinero se consigue tabaco, alcohol, droga y privilegio. Tras las rejas, una simple cuota da a los reclusos licencia para seguir delinquiendo. Desde extorsiones y tráfico de drogas hasta salidas del penal por las madrugadas. Abrigados por la negligencia, complicidad y omisión de las autoridades. ¿Custodios o criminales? ¿Quién manda en los penales? ¡Qué bueno que siguen con nosotros y los invito nuevamente a que participen en nuestras redes sociales! Arroba Imagen, sea Twitter e Imagen Noticias con Francisco C. Le presento la pregunta del día y también cómo va el resultado. Díganos usted, ¿quién controla a los penales en México? El hashtag PenalesMX. Y este es el resultado hasta este momento de lo que ustedes nos han dicho en redes sociales. Los internos, 32%. Los cárteles, 56%. Y las autoridades, el 12%. Lo invito a que siga participando con nosotros durante todo el día. Ahí estará la pregunta. Y es momento de hacer una breve pausa y regresamos. Aún hay más información. No se despeden. Moais. Figura tallada de medio cuerpo que representan cestos de la cultura pascuense. El domingo 5 de abril de 1722, hace 295 años, se descubrió la isla de Pascua. El explorador holandés Jacob Rogben encontró las famosas estatuas Moai. Cerca de miles de estas esculturas se exhiben a lo largo de la costa. Fueron esculpidas en toba volcánica y se cree que representaban las casas de los espíritus. Ese domingo era día de Pascua de Resurrección. De ahí, el nombre actual de la isla. ¿Quién controla las cárceles de México? ¿En manos de quién están? Las autoridades en ocasiones se ven rebasadas por las mafias internas hasta que pierden el control de los centros de reclusión. Pasan de ser penales a escuelas del crimen. El sistema penitenciario de nuestro país funciona entre una autoridad acotada y grupos delincuenciales que virtualmente controlan los centros de reclusión. El autogobierno parece ser la figura que define el poder que la delincuencia organizada tiene en los penales, en especial en los estatales. De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en una muestra de 130 reclusorios de los estados que fueron visitados por la Comisión, en 71 de ellos existe el autogobierno. De esa muestra de 130, en 95 falta personal de seguridad y custodia, y en 86 es precaria la prevención y atención de incidentes como riñas y fugas. Además, en 73 reclusorios estatales se detectaron zonas de privilegios, por lo que toca a los penales federales. De los 21 existentes, en 16 fue detectada la insuficiencia de personal de seguridad y custodia. En resumen, el autogobierno marca la vida de la mayoría de los penales en nuestro país. Y sobre los grupos delincuenciales que detentan el poder en los centros de reclusión, medios estatales han documentado muchas historias. De acuerdo con el periodista y director de la revista Vario Pinto, Ricardo Ravelo, los penales del país, sobre todo los de los estados, están en manos de los Zetas, el Cártel del Golfo y el de Sinaloa. En Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas hay evidencias de la disputa abierta entre Zetas y el Cártel del Golfo. La fuga de Juan José Esparragoza Monzón, el negro, del penal de Culiacán, puso en evidencia el poder del Cártel de Sinaloa. Mientras que las llamadas organizaciones no gubernamentales urgen a una reforma penitenciaria bajo el argumento de que el 70% de los centros de reclusión está bajo el dominio de grupos delincuenciales. Con información de Humberto Tapia, Imágen. Actualmente el sistema carcelario mexicano cuenta con más de 400 centros penitenciarios. Estamos hablando de 395 estatales y estamos también hablando también en todo el territorio nacional que son penales estatales, varoniles, mixtos y femeniles. Asimismo existen 21 centros federales de readaptación social. Diez son las deficiencias claves que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha detectado como constantes estos 10 problemas son sólo los considerados en los penales estatales y municipales y no en los penales federales. La sobrepoblación, por supuesto, es uno de los más importantes. Estamos hablando de una sobrepoblación promedio de 2.3 veces por cada uno de los penales. Obviamente, en ocasiones son el 50%. Es decir, pues bueno, hay penales que de verdad la sobrepoblación puede llegar hasta el 70%. El hacinamiento al haber sobrepoblación en las celdas que se saturan con un cupo para cuatro reos que son compartidas hasta por 16. Hay algunos reos que se tienen que amarrar a la reja para poder dormir. Insuficiencia también, por supuesto, en los programas de readaptación, en los programas médicos, los programas laborales que no son suficientes. Y el personal administrativo que no atiende la demanda, obviamente, pues los programas para la prevención y atención de los incidentes violentos no hay un control real de la población penitenciaria y ningún programa es suficiente para prevenir incidentes violentos toda vez que no hay vigilancia de acuerdo con las malas condiciones materiales y también la higiene de las instalaciones para alojar a los internos. Los recursos son insuficientes, por lo que las condiciones de salubridad e higiene que no se cubren, por supuesto, y esto genera enfermedades infecciosas. El personal de seguridad es insuficiente también. En ocasiones hay un solo guardia por cada 150 reos, lo que rompe cualquier esquema de seguridad. La capacidad de la autoridad penitenciaria es sobrepasada por mucho porque se generan los propios reos, el autogobierno y ellos organizan la vida dentro del penal. Se autogobierna la mezcla entre sentenciados y no sentenciados. Inclusive, primo delincuentes genera un caldo de cultivo para las actividades delictivas y que se mezclen y se genere un aprendizaje de los que nunca habían estado en contacto con esto, pues bueno, por supuesto, empiezan ya a estar muy introducidos en el crimen organizado y los que salen rápido, además de todo, son reclutados por las organizaciones. Obviamente tampoco hay labores productivas que pueda dar una capacitación dentro de los penales o el autoempleo al permitirse también el tráfico y venta de drogas. Los programas en contra de las adicciones son inservibles dentro de los penales. Es más, hay algunos directores que dicen que de ninguna forma van a quitar las drogas de los penales porque sería muy difícil poderlos controlar. Imaginen nada más, estos son los males que aquejan a las cárceles mexicanas. Vamos a un resumen de información con mi compañera Jimena Duarte. Muchísimas gracias, Paco. Yo le platico que en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró la terminal especializada en contenedores 2, producto de una inversión superior a los 7.400 millones de pesos que hizo una empresa danesa. Peña Nieto dijo que dicha inversión acredita la confianza que México inspira entre los grandes empresarios del mundo. Aseguró que el país avanza en la meta de duplicar su capacidad portuaria para convertirse en una gran plataforma logística en el manejo de mercancías y generar mayores inversiones y desarrollo. Luego de que dos residentes de la clínica 25 de Monterrey, Nuevo León, subieran una fotografía con el pie amputado de un paciente a las redes sociales, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social dijo que ya preparan un protocolo para el uso justamente de las redes sociales y de esta manera los funcionarios médicos residentes en las clínicas y en los hospitales sepan qué se puede hacer y qué rebasa definitivamente la ética periodística. El secretario de Salud, José Narro Robles, rechazó que haya retraso en las investigaciones en las denuncias que realizó por desvíos de recursos públicos correspondientes a la salud en Veracruz. José Narro informó que sostuvo una reunión con el Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, con quien se revisaron 20 de estas denuncias interpuestas. En materia internacional, el sospechoso de la explosión en el metro de San Petersburgo el lunes pasado es un ciudadano ruso nacido en Kirguistán, dijo la Agencia de Inteligencia de la Exrepública Soviética. El sospechoso fue identificado como Arvaron Di Galilov, nacido en Kirguistán en 1995, pero que posteriormente obtuvo la ciudadanía rusa. El Comité Estatal de Seguridad Nacional de Kirguistán confirmó en un comunicado los orígenes del supuesto agresor y dijo que está cooperando con las autoridades rusas en la investigación. Al momento, ninguna organización terrorista ha reivindicado el ataque. Más de 300.000 civiles han huido de Mosul desde octubre pasado, cuando inició la ofensiva del ejército iraquí, apoyada por la coalición internacional para expulsar a los yihadistas del Estado Islámico de esa ciudad. La Organización Internacional para las Migraciones dijo que de ese total, 236.000 provienen del oeste de Mosul, donde se desarrollan actualmente cruentos combates entre las tropas iraquíes y los fundamentalistas. Organizaciones humanitarias prevén que el número de desplazados siga aumentando a medida de que las tropas gubernamentales y sus aliados se acerquen al casco histórico de Mosul, por lo que se están ampliando los campos de acogida ubicados al norte y al este de la ciudad. Y en Imagen Espectáculos les tengo una noticia a los fans de las películas del Mago de Hogwarts. Les informamos que el fantástico mundo de Harry Potter llegará al World Trade Center de la Ciudad de México los próximos 15 y 16 de julio como parte del Magic Fest 2017. Los organizadores mencionaron que tendrán la presencia de invitados nacionales e internacionales relacionados a la exitosa saga de este mago adolescente. Y bueno, Russell Westbrook igualó la marca de más triples dobles en una temporada de Oscar Robertson que data de 1961 al colocar este martes su partido número 41 con doble dígito en tres departamentos de juego, puntos, asistencias y rebotes. Y la alemana Angelique Kerber, número uno del ranking de la WTA, avanzó a la segunda ronda del Abierto de Monterrey 2017 al vencer este martes a la italiana Francesca Schiavone en su partido de primera fase en tres sets de 4-6, 6-0 y 6-4 en un juego que duró una hora con 40 minutos y 8 segundos. Carla Suárez Navarro también hizo válida su condición de favorita y avanzó. Recuerde que la gasolina puede variar de acuerdo al lugar en donde usted viva pero el día de hoy la Comisión Reguladora de Energía da a conocer que el precio máximo de la gasolina es de 16,51 pesos para la Magna, la Premium 1827 y el diésel 17,48. Consulte exactamente el precio en su localidad en la página que está viendo en pantalla. Las bolsas asiáticas cerraron con resultados positivos. Tokio subió 0.27%, Hong Kong ganó 0.57%. Los mercados europeos operan de este modo. Londres al alza 0.25%, París avanza 0.24%, Frankfurt retrocede 0.27%, Madrid más 0.61%. El continente americano habría de la siguiente manera. El Dow Jones gana 0.19%, el Nasdaq al alza 0.07%, la bolsa mexicana de valores más 1.07%. Las divisas extranjeras. El dólar a la compra 18.30 pesos, mientras que la venta 19.10. El euros adquiere 19.82 pesos y su oferta 20.36. Índices de petróleo. El West Texas 51.62 dólares por barril. El Vendelmar del Norte 54.80 dólares por barril. La mezcla mexicana 44.32 dólares por barril. Llamando al río Galaxia. Llamando al río Galaxia. El río Galaxia tiene frío. Va por él. Cambia la hora del horario de verano. Vean, no, no. Mucho frío. Vean, tiene una cobija. Y es de los petróleos. Obvio, tiene los poderosos petróleos. Pero es Mickey Mouse. Pero es un petróleos. Es que viene con un Mickey disfrazado de petróleos y está abrazando la cobijita. ¿Es en serio? Te lo juro por Cristo Dios. O sea, usted está viendo todo el glamour de esta mujer que es guapísima y de repente saca una cobija de Mickey. Ayer Mauricio Barcelata me preguntó, Eva, ¿de verdad no tienes algo que no tenga algo de los petróleos? O sea, tu ropa toda es de los petróleos. Pues sí, pero usted imagina todo el glamour, todo, todo. Y de repente uno llega y ve una cobija de los petróleos con Mickey. Y es casi frío, ¿qué te digo? ¡Mua, mua, mua, mua! Exactamente. Así de, vamos a los deportes. Son campeones. Vamos a los deportes. ¡Vamos! Porque ayer, oye, ayer, bueno, de verdad, habíamos hablado aquí de qué mal está Cruz Azul. De verdad, mucha gente fue al estadio de Morelia pensando, señor Gémez, usted también es una víctima. Este es el gol del partido. Este es el gol con el que vencen Morelia. Pero qué golazo, ¿verdad? Sí, es un golario de verdad, ¿eh? Es que el gol. O sea, si no está tal vez en su pose un poco chui, pero también la barra está... Rodolfo Vilchis al 86. A ver, perdónenme, pero ¿saben qué? Partido infumable donde Cruz Azul supuestamente tiene un mejor cuadro que Morelia. Morelia está peleando el nuevo desecho. Bueno, Cruz Azul se está acercando. Y el señor Gémez ayer se enojó, discutió, dijo que no eran mediocres. En fin, este es el partido de hoy. Yo tengo un buen amigo que es mi entrenador. Y él fue jugador de primera división en España. Y me contaba con mucha emoción que había llegado Paco Gémez. Y que entonces el cambio en Cruz Azul le dijo, oye, dile a tu amigo de mi parte que de verdad va a ser muchos corajes y va a fracasar de forma puntual. Y no va a ser su culpa. Claro. No es culpa. Pero si llevas 20 años fracasando, porque pues esa es la verdad, esa es la palabra, ni modo, aunque le duela a quien le duela. O sea, llevas 20 años fracasando y cambiando de técnicos y de jugadores y de directores deportivos. Entonces, ¿dónde estará la falla? Uno debe de preguntarse eso. Entonces, ya que no se hagan mentos, ahí está la falla. Nosotros te decimos dónde está la falla. Entonces, es obvio que todo el mundo sabemos dónde está la falla, pero se ve que no lo quieren resolver. La falla de San Andrés. Ay, que se lo coman con nosotros. De verdad, no sé si la afición... Yo decía que la mejor afición era la de Monterrey. No, créeme que la afición más sufrida es la de Cruz Azul. Ayer vi unas imágenes de la gente que fue al partido a Morelia, de la gente muy ilusionada cuando llegaban al partido. No sabes el gusto con el que estaban en la tribuna. Bueno, pues tenía la ilusión de que pasaron a la final de la Copa Mix tratando de recuperar algo. Este va a ser el sexto torneo que no entran a una liguilla. No, bueno, estoy hablando de la afición. No estoy hablando de... La afición es la que está pésima. Tienes que exigirle a un equipo como este. Te cuento una cosa. Fue el principio de cómo me alejé de Cruz Azul y cómo de verdad hoy en día soy gallo convencido. Les conté el partido de Cruz Azul contra Querétaro en donde el señor Paul Delgadillo le marcó penales que nunca existieron en favor de Cruz Azul. Ahí ya fue cuando fue mi conversión total, el lado oscuro de la fuerza. Pero la primera fue un día que fui con Nacho Anaya, que es el vicepresidente de Noticias, el director de Noticias e Información de la empresa, que es un hermano para mí. Y fuimos con su hijo a ver la final de Cruz Azul contra León. Fue una que ya teníamos ganada. Y que León en el Estadio Azul nos metió cuatro goles, una cosa así. ¿No tienes una idea cómo me dolió ver al chavo? O sea, creo que era Nacho, su hijo mayor. Cómo lloraba cuando salíamos. Y lo abrazábamos los dos y lloraba y lloraba porque era de verdad inaudito. Y eso es real. O sea, yo sé que no es un sufrimiento importante porque tiene que ver con el fútbol. Pero sí tiene que ver con tus amores y con tus preferencias personales. Y el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Hay cosas muy graves. Yo lo sé que en este país hay cosas mucho más importantes. Pero también eso cuenta. Y de verdad, a mí me partió el corazón ver al hijo de Nacho que lloraba y lloraba y lloraba porque había perdido Cruz Azul. Y me dieron ganas también de llorar, pero dije, bueno, ni modo que lloremos los dos. ¿Por qué quieres hacer un chilladero? Que debería de llorar con ellos. Pero bueno, yo finalmente decirles en descargo de Paco Gémez, créanme, así me traigan a quien quieran. Oigan, el dinero que invirtió Cruz Azul en esta temporada, díganme si han funcionado los extranjeros y sigan con su maldita regla del 10-8. Por eso, sigan con su regla. Pero traen petardos, perdónenme. Ya, ya estoy a... No, bueno, tampoco son tan petardos porque el chino tampoco es tan petardo. Pero el tema es, de verdad... ¿Funciona? De verdad, de verdad, de verdad, señores de Cruz Azul. Oigan, por el amor a la institución y al bien al fútbol, deberían de darse un paso al costado. Y bueno, ya no pudimos dar el gol, daremos más adelante el gol de... No, es Pachuca pasa a la final de la liga de Concachón. El Capi se está alargando solo, mira. Velo. Está más loco que... Ese sí. Está más loco que Paco Gémez. Muy buenos días. Miércoles mitad de semana, el día más caluroso de la semana en el centro y sur. Ayer, Río Verde, San Luis Potosí, 41.4. En Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, alcanzaron 40 grados. En Monterrey, 39.5. Aquí se los dijimos, en otros lados decían que 32. Zacatepec, Morelos, 39 grados y en Mérida, 38.4. No más, por un dato curioso, ayer en Tacubaya, Ciudad de México, 29.3 grados. Qué calor y hoy más. Zacatecas esta mañana tiene 3, Toluca 4, Durango 6, Morelia 8, lo mismo que Guadalajara y San Luis Potosí, Querétaro 9, Puebla 9, Ciudad de México, 14 grados. ¿Qué le parece? Si analizamos juntos la imagen, de imagen. Y observe qué interesante, dos líneas de nubosidad que son dos frentes fríos. Uno en la frontera sur-Estados Unidos-Norte de México y este otro sistema frontal que está ingresando a la zona del litoral del Golfo de México. Toda la parte centro y sur con temperaturas muy elevadas, aire más fresco en el norte. Lo invita al norte, vamos a ver, Mexicali 32, Hermosillo 35, Juárez y Chihuahua, por ese frente a aire fresco, 22 a 23, Montray 25, San Luis 30, Zacatecas 25, Torreón con 29. ¡Saludamos al corazón de la República Mexicana! Muy buenos días. Hoy, vea, Querétaro 31, Puebla 29, Cuernavaca 34, 35 grados, Toluca 25, Ciudad de México, llegaremos a 30 grados. Un sol impresionante, Morelia, León, Aguascalientes por arriba de 30, Colima 32, Vallarta con 30. En el Golfo de México, ingresa el frente frío y hay evento norte, mucho viento, Matamor, Reynosa, Tampico, Ciudad Madero, Veracruz con viento. Viermosa 42, Tuxtla 40, 40 en Campeche, Mérida por arriba de 40 grados. Pronóstico extendido, planeando los próximos cinco días, ya viene fin de semana y la próxima semana, Semana Santa. Hoy, 29, ¿qué calor? Ah, pero mañana jueves, viernes, pronóstico de lluvia en la ciudad capital, chubascos y tormentas eléctricas, incluso el sábado puede presentarse. El próximo domingo, la máxima en 27. Nos vamos a Guadalajara, ¿dónde? Esta mañana 8 grados, la máxima 33. Y se mantiene los próximos cinco días con un calor impresionante, 32 a 33. Amigos, en Monterrey pasó el frente frío y hay aire fresco, por eso hoy 25, ayer 39, hoy 25 a 26, lo mismo para mañana. Viernes empieza la recuperación, sábado y domingo 30 a 33 grados. Nos vamos a Ciudad Juárez, Chihuahua, la frontera norte, aire fresco por el frente frío, mañana 28. Viernes y sábado calor con 31 y nuevamente el domingo mucho viento en Juárez. Amigos, en Saltillo, Saltillo, Coahuila, hoy 20, mañana 23. Mañana nubosidad, niebla matutina, probabilidad de chip y chip y las primeras horas del día. Sábado 28, el domingo soleado, máxima de 30 para cerrar con el puerto de Veracruz. En el Golfo de México, evento norte por ese frente frío y ese frente frío nos genera mucho viento. Hoy y mañana, 24 con 30. El viernes, nubosidad viernes y sábado, incluso la posibilidad de algunas lluvias, 30 a 31. El domingo será espectacular con mucho sol, una máxima de 33 grados. Pronóstico, pronóstico de miércoles, mitad de semana. Hoy, el día más caluroso de la semana en el centro y sur del país y entra el evento norte en el Golfo de México. Vamos, al otro lado del estudio está con usted, Francisco Cea. Gracias, Capi. Se ha paseado por Reforma en la Ciudad de México en frente de Chapultepec. Seguro se ha tomado la foto con la escultura de unas alas suspendidas en el aire. Su creador es Jorge Marín. Es el rifado del día. Aquí le rendimos homenaje a él que se la rifa por México, que quiere un mejor país haciendo lo que le gusta. Ha llegado a países como Israel, Singapur, Azerbaiyán. Además, defiende que el arte debe de estar en el espacio público para que esté al alcance de todas las personas. Tanto como creadores como consumidores de arte es fundamental tenerlo en la cotidianidad de nuestras vidas, porque eso hace que una sociedad sea más completa y, por lo tanto, más sana. Hola, soy Jorge Marín y soy escultor. Un poco tarde descubrí, como a los casi 30 años, que lo mío, mi forma de expresión óptima, era a través del volumen. El poder transmutar una idea, que es un proceso intelectual, a un proceso físico, que es el modelado de la escultura, que también disfruto muchísimo. Me gusta sembrar la duda y la inquietud en mi trabajo. Nunca doy respuestas, me gusta que genere inquietudes. Y definitivamente no concibo mi obra si no fuera a través de la figura humana. Me gusta hoy saber que no solo la comparten las colecciones de museos o de coleccionistas en otros lados del mundo, sino que está en los lugares públicos. Eso me permite compartir con muchas más personas lo que es mi quehacer artístico. Lo que más deseo, de verdad, es poder aportar en algo para que la imagen de México sea más plural. De verdad, hago mi mejor esfuerzo para que mi trabajo salga bien, en tanto que soy de alguna manera representante de mi país. Bienvenidos nuevamente a Imagen Espectáculos. Les quiero contar que el actor Edgar Vivar, reconocido por su papel del señor Barrigan, el Chavo del Ocho, reveló que afronta el padecimiento degenerativo de Alzheimer. Sin embargo, dijo que inmediatamente se puso bajo observación médica y por ahora no presenta alguna complicación al respecto. Muestra de eso es que continúa trabajando y con presentaciones personales en países de Centro y Sudamérica. Y el comediante Manuel El Loco Valdés confirmó que durante una revisión médica le detectaron un tumor maligno en la frente y que será sometido a una cirugía para extirpárselo. De acuerdo a las evaluaciones, se trata de una operación que no requiere permanecer hospitalizado hasta el momento. No se ha mencionado si tomará algún tratamiento de quimio o radioterapia. Bueno, pues ya saben qué hora es. Es hora de ir a un rapidísimo corte, pero no se muevan, porque regresamos con nuestra segunda hora de información. Gracias. Señoras y señores, otra vez muy buenos días. Gracias por seguir con nosotros. Son las 7 de la mañana y en la próxima hora le vamos a tener toda la información de lo que ocurre en México y en el mundo. El Infonavit adelanta un mes el uso del tope máximo, perdónenme, en créditos para la vivienda. Y nueve también senadores del PRD dejan su partido y se suman al PT. En Tamaulipas, pues bueno, precisamente la Marina balea a una familia porque confundieron su vehículo. Venta de droga, extorsión, lo que se hace dentro de las cárceles mexicanas. Y en imagen internacional, en Estados Unidos se dio una exhibición masiva de la adaptación cinematográfica de la novela 1984 de George Orwell, como rechazó a Donald Trump. En los deportes, el checo Thomas Berdich, número 13 de la clasificación mundial, y el estadounidense Sam Curry, reciente campeón del abierto de Acapulco, serán los jugadores estelares del abierto de Los Cabos. Y la NHL dice no a participar en los Juegos Olímpicos de invierno del 2018. Luego de no llegar a un acuerdo económico, la liga pone los ojos en la Copa Mundial de hockey. Y Shakira y Piqué son de los padres famosos más comprometidos que hemos visto, y tenemos pruebas de esto en Imagen Espectáculos. Paco amigos, buenos días. La cárcel atrofia los sentidos de los reclusos, los hace vulnerables a las drogas y, por supuesto, al crimen organizado. Y eso, sin contar que en México los privilegios por vivir dentro de prisión no son nada baratos. En un momento más, hablaremos al respecto. Hoy miércoles, el día más caluroso de la semana en el centro y sur del territorio nacional. Ayer, Río Verde-San Luis Potosí, 41 grados, Tuxtla Gutiérrez 40. En Monterrey alcanzaron 39.5. Zacatepec-Morelos con 39 y Mérida 38.4. Frente frío genera evento norte. Hoy y mañana en el Golfo de México, jueves y viernes, probabilidades de lluvia, de chubascos y de tormentas eléctricas, Valle de México y estados aledaños. El pronóstico completo en unos momentos más son 7 de la mañana con 2 minutos. Es hora de un resumen de noticias. Muchísimas gracias, Micapi. Definitivamente la corrupción y la debilidad de las instituciones mexicanas están llegando a una situación al límite. Esto lo dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo Hoyos. Dijo que este gran problema social debe revertirse con un compromiso de tolerancia cero. El titular de la Coparmex hizo un llamado a los tres poderes de gobierno, al sector privado y también a la sociedad a combatir la corrupción. Imagínense nada más. 4 millones de pesos cuesta el carro Aston Martin que chocó ayer en Viaducto Río de la Piedad, esto aquí en la Ciudad de México. Y podría ser de Ellery Guadalupe Figueroa, alcalde de Pilcaya, Guerrero. El lujoso vehículo cuenta con un permiso provisional de ese municipio guerrerense. Sin embargo, el ayuntamiento de Pilcaya aclaró que el vehículo no es de su propiedad. El alcalde, por su parte, dijo que está dispuesto a renunciar al cargo si se demuestra que es el dueño o que iba manejando el automóvil deportivo. En otro tema, el Infonavit adelantó un mes la entrada en vigor del nuevo tope máximo de crédito a sus derechohabientes de 1 millón 664 mil pesos. En un principio, este nuevo monto de financiamiento comenzaría a otorgarse a partir del primero de mayo. David Penchina, director general del organismo, recordó que el tope anterior era de 960 mil pesos, por lo que aseguró que ahora los derechohabientes podrán adquirir una vivienda de mayor valor sin modificar los plazos de amortización ni las tasas de interés. En temas de política, la bancada del PRI fue desplazada como la tercera fuerza política en el Senado. Esto luego de que nueve experredistas encabezados por Miguel Barbosa se sumaran al grupo parlamentario del Partido del Trabajo como protesta de que la senadora del Sol Azteca, Alejandra Barrales, fuera nombrada secretaria de la Comisión de Administración, instancia que reparte el presupuesto del Senado, el cual quedó de la siguiente manera. En temas del mundo, en Ecuador, los miembros del Consejo Nacional Electoral proclamaron el triunfo del oficialista Lenín Moreno en la segunda vuelta de elección presidencial. Los integrantes del órgano electoral informaron que con el 99.65% del total del escrutriño, la fórmula del movimiento Alianza País, integrada por Lenín Moreno y Jorge Glass, obtuvieron el 51.16% de los votos, contra el 48.84% de la fórmula de la alianza Suma Creo, integrada por Guillermo Lazo y Andrés Paez. Mientras tanto, Guillermo Lazo reiteró su demanda de un recuento de voto por voto. Y mire, ante la apertura en el tema, gasolinero, representantes de este sector y de la Profeco firmaron un convenio en pro de los consumidores. En Buenas Noticias, la Procuraduría Federal del Consumidor y Grupo Gasolinero G500 firmaron un convenio para beneficio de los consumidores y la competitividad de México frente a la entrada de nuevos competidores al mercado de los combustibles. Dicho convenio promoverá los derechos de los consumidores, principalmente a recibir litros de alitro en cada despacho de combustible y la adopción de mejores prácticas comerciales en gasolineras. Además de este convenio, la Profeco mantiene las verificaciones focalizadas en gasolineras de todo el país, con el objetivo de superar las 7.000 estaciones revisadas este año. Cabe destacar que Grupo G500 congrega a 54 operadores con más de 1.500 estaciones de servicio en todo el país. Informo, Laura Guzmán. Cuando familiares y marinos se disponen a viajar a la prisión de las Islas Marías, hay algo que debe de estar por encima de cualquier cosa y es la seguridad. Es la segunda parte de este reportaje especial que realizó mi compañero Frenar Güellas. Entre las maletas y diferentes artículos, el Teniente Leiva revisa personalmente a Manuel. En su equipaje fueron detectados varios medicamentos. Mi nombre es Manuel Cárdenas. Estas tipos de revisiones son buenas porque dan la seguridad al pasajero o lo que vamos a transportar, que no existe ningún peligro para nadie. Olfateando cada una de las maletas, de forma lenta, Faro, un perro de raza pastor belga, cumple con su trabajo como parte de la Secretaría de Marina, el detectar cualquier tipo de droga. Antes de amanecer, aún con la luz de la luna, la señora Sugey, con su pequeña de tan solo tres años entre sus brazos, cuenta los minutos para abordar el buque. Ella y su hija extrañan a su marido. Mi nombre es Sugey. Yo voy de visita a Islas Marías a ver a mi esposo, ya que él es empleado. Tiene ya trabajando para la Secretaría de Gobernación 23 años. 23 años y su salida de él es cada dos meses y yo voy ocho días cada mes a verlo. Yo vivía ya 19 años con él, pero en el curso de que creció mi hijo, mi hijo allá nació en Islas Marías, me vine para el continente a que siguiera estudiando. Duré 19 años allá con él viviendo y ahora nomás voy de visita. El panorama para la señora Rafaela es diferente. A sus 67 años viaja en el buque para visitar a su hermano Arnulfo, interno en las Islas Marías. Es la primera vez que voy a visitar a mi hermano. Tengo 14 años que no lo veo y estaba en el otro lado. Y lo pasaron para acá y ya hemos ido a mis hermanas, ya fueron a verlo. Ahora me toca a mí. Mi hermano fue detenido porque según llevaba droga, pero nunca le encontraron nada. La señora Rafaela no pierde la esperanza de ver a su hermano libre. Espera un milagro. A la Virgen de Guadalupe y a mi padre Dios. Se lo encargo mucho. Y que ojalá que hagan el milagro de que ya salen. Llegó la hora. El reloj marca a las 4 de la mañana. El teniente Leiva le pide a los familiares de los internos y a los trabajadores de las Islas Marías abordar el buque. Pongan atención por favor todo el personal. Vamos a, en este momento vamos a trasladarnos al interior del mueve de nuestra zona naval para posteriormente abordar el buque de la institución. Por favor, todos los perteneces. Antes de abordar el buque, se realiza un pase de lista. El buque Isla María Madre tiene una capacidad de carga de 200 toneladas. Sobre su cubierta, traslada alimentos y combustible para el complejo penitenciario. El capitán Marco Polo es el responsable de esta embarcación. A él lo encontramos en la parte más alta del buque, en el puente de mando. Bienvenidos a bordo. Pues bueno, finalmente la labor que hace la Marina en cuanto a seguridad y también en cuanto a traslado para mantener esta colonia penal que en algún momento fue el ejemplo, el ejemplo de todas las cárceles de nuestro país. Claro Paco, muy importante señalar que justo en las Islas Marías se encuentran aproximadamente 900 internos. ¿Cuáles son algunas de las características esenciales para llegar hasta las Islas Marías? Tener una excelente conducta. Si tienen mala conducta, los retiran de las Islas Marías y los mandan a otro reclusorio, a algún otro centro penitenciario. Pero también muy importante señalar la labor que realiza el buque Isla María Madre Val 11 de trasladar 200 toneladas de diferentes productos, entre alimentos, combustibles. En las Islas Marías hay camiones, hay también pipas que reparten agua. ¿Cómo se abastecen de todos estos combustibles? ¿Cómo llegan todos estos alimentos? Es la labor muy importante que realiza la Secretaría de Marina Armada de México. Estos son los pasos, detalle a detalle, segundo a segundo, de todo el procedimiento que es el objetivo de este reportaje. ¿Cada cuánto lo hacen? Una vez a la semana. Una vez a la semana. Para poder abastecer a todos de alimentos y combustibles. Y mañana tendremos todos los detalles de cómo salen los ex internos, las historias, y qué nos pueden aportar todos esos detalles mañana. Efraín Arguelles, gracias. Un placer. Y mire, precisamente hablando de los penales, hablando de los penales que tienen graves problemas hace unos meses, aquí en Grupo Imagen, en el espacio de mi compañero Ciro Gómez Leiva, le presentamos varios videos de la forma en que operan los reos en el reclusorio norte. Graduaciones del infierno, en donde los presos pasan el tiempo vendiendo, comprando droga, extorsionando vía telefónica. Todo esto con apoyo de las mismas autoridades del penal, que incluso, pues bueno, ya hay una investigación penal en contra de los responsables. Seca la mota, seca el bien para secundar, cuenta la mota. Vamos a hacer la motita. ¿Tienes pura piedra o también tienes perico? Pura piedra. El abogado le va a decir siempre, sí, es pesado. Sí. Pero los billetes. ¿Para un poco se tiene que robar? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? La familia del señor José de Jesús Núñez, está girándose la cantidad de 8000 dólares. Acompañeció una moneda nacional a tomar más de 100 dólares en la participación de la participación del Instituto Federal. Y nombre es John Finis. Es el ejecutivo central y representante de las instalaciones de Western Union en Aleida, Puerto Rico. No, 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 no. Amara, no puede enamorarme. La lupa se le va a la mujer, tiene que detener al que dice, Pedro. ¿Por qué pasó? Escúchame muy bien, te la voy a entregar. Te la voy a entregar, nada más dame tu palabra. Le vas a decir que no comete nada acerca de lo que vio. Y cuando te la tengo hablando, no volvieras a mirar rostros ni plagas en Instagram, ¿de acuerdo? ¿Quién inventó las cárceles? ¿Quién inventó las cárceles? ¿Quién inventó las cárceles? ¿Quién inventó las cárceles? La número dos es el psicológico. Existe una pérdida de autoestima. Es muy fácil caer en la dependencia de fármacos. Se deteriora la imagen por la monotonía del lugar y aparece la depresión, ansiedad, conformismo y la dependencia. También, desde el punto de vista social, la estigmatización por estar preso afecta todos los sentidos. La contaminación criminal hace que hasta el más inocente acabe también aprendiendo a delinquir y se manifiestan comportamientos de supervivencia a través de la mentira o la pena. A esto hay que agregarle el costo de vivir en prisión, el cual, según datos recabados por la BBC, llegan en promedio a los 5 mil pesos mensuales en el mejor de los casos. Pues en la cárcel se paga absolutamente por todo. Las cuotas van de los 5 a los 500 pesos, según el servicio requerido. Y eso no solo se limita a los reos, pues los familiares tienen que pagar más o menos unos 10 pesos para que llamen a su familiar e imagínense, de 2 a 5 pesos por cada puerta que el recluso deba pasar para llegar con ellos. Si a esto le agregamos que 7 de cada 10 penales estatales son controlados por los reos, habrá que preguntarnos si realmente existe una voluntad por crear un sistema penitenciario que funcione o si por el contrario funciona también a nivel de cuotas, ¿qué más vale dejarlo como está? Paco, todo un negocio el vivir en la cárcel. Mira, te voy a decir cuál fue mi primera lección de mi primer maestro de Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho. Un día le dije, oye, es que mi maestro me invitaron a que acompañe a un abogado a un reclusor. Yo estaba muy emocionado, ¿no? Te gustaba el Derecho Penal. Me dijo así, llévate muchos billetes de 20. ¿Cómo? Sí, llévate muchos billetes de 20. Pero billetes, en ese momento no eran tan comunes los billetes de 20, entonces llevé muchas monedas, ¿no? Es lo que traía. Y entonces entendí cómo, si tú traías un saco azul que era oscuro, entonces desde el primer momento te decían, oiga, su cédula profesional, no, es que apenas estoy estudiando, no se puede, 20 pesos. Ajá. El saco azul, no, se confunde con los custodios, 20 pesos. Oiga, vengo a ver a tal persona, uy, está en el módulo C, 60 pesos. Me quedé sin nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Es impresionante, me quedé sin un centavo. Es impresionante, de verdad, el negocio adicional que hay ahí en las cárceles de todo el país. Y esto va no solo a los reclusos, sino a los custodios y obviamente mandos medios y altos. Y, bueno, también se presume que esto también sube y escala por la cantidad de dinero que se corre en este tipo de lugares. Además de todo, algún día platicando con un exdirector de un reclusorio, le decía, es que, ¿cómo es posible? Si ustedes saben perfectamente todo el camino de la droga y que hay droga dentro del reclusorio, me dice, ¿y qué es lo que quieres? ¿Que la quite? Exactamente. Y dice, ¿y cómo los controlo? Esa es la única forma de control que tengo de la población carcelaria, la venta de droga. Esa es la declaración de un exdirector de un penal. Sí, imaginemos un centro de rehabilitación. ¿Qué pasa con unas personas cuando se están tratando de quitar una adicción? Ahora imagínense, encarcelados, hacinados y la mayoría muy peligrosos. Pues sí. Quique, gracias. A ti, Paco. Hacemos una pausa, volvemos con más Estrés Imagen Noticias. No se vayan. Figura tallada de medio cuerpo que representa ancestros de la cultura pascuense. El domingo 5 de abril de 1722, hace 295 años, se descubrió la isla de Pascua. El explorador holandés Jakob Rogben encontró las famosas estatuas Moai. Cerca de miles de estas esculturas se exhiben a lo largo de la costa. Fueron esculpidas en toba volcánica y se cree que representaban las casas de los espíritus. Ese domingo era día de Pascua de Resurrección. De ahí, el nombre actual de la isla. ¡Qué bonito! Miren nada más esta imagen. Así amanece en el hermoso estado de Durango, siendo las 7 de la mañana con 23 minutos. Gracias a sus paisajes semidesérticos, esta entidad ha sido sede de numerosas películas que requeran el viejo oeste norteamericano. Y así disfrutamos de esta bellísima imagen de uno de los lugares más hermosos de nuestro país. También les quiero compartir amaneceres que nos envían nuestro auditorio a través de nuestras redes sociales. Este nos lo envía Israel Aragón. Y fíjense, nada más, así amanece en Puerto Escondido, Oaxaca. Me encanta que nos envíen sus amaneceres. Por favor, síganos taggeando en Twitter y en Facebook. Queremos ver cómo amanece en cualquier lugar en el que usted se encuentre. Compártalo con nosotros y lo mostramos a todo México. Es momento de continuar con más información y nos vamos con Francisco Céa. El Instituto para la Economía y la Paz presentó su reporte anual del año 2016. En este señaló que el índice de paz en México se redujo por primera vez desde el 2012. Y uno de los factores que influyeron precisamente es el incremento en un 18% de los homicidios con respecto al 2015. También dio la lista de los estados menos pacíficos que evidentemente encabeza Guerrero. Mire, otra de las cosas importantes, las violaciones a los derechos humanos en México se han vuelto casi sistemáticas. Para discutir de este tema, agradezco mucho que estén con nosotros el día de hoy. Adam Zafiro, que es el jefe de comunicaciones de Frontline. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Adam. También está con nosotros Luz Estela Castro Rodríguez, que es la coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros aquí en esta mesa. Y también está Isela Rodríguez Díaz, de la organización Alianza Sierra Madre. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Lo estábamos platicando fuera del aire y es una realidad en nuestro país, que además se acaba de dar a conocer un reporte de los derechos humanos que de verdad nos deja muy mal parados, que tiene que ver con instancias de gobierno, pero que tiene que ver también con una falta de conciencia de la propia sociedad al respecto. Y creo que debemos empezar a crear conciencia. Yo creo que en México, y también lo estábamos comentando hace un momento fuera del aire, los pobres de los pobres son los indígenas. Pero los pobres de los pobres y a los que más se vieron los derechos humanos y que además de todo importan pocos, son las mujeres indígenas. Así que creo que tenemos asignaturas pendientes muy importantes. Tenemos alertas de género en muchos estados, en muchos municipios. Y parece que no pasa nada. Yo no veo realmente una política pública que pueda revertir este asunto. Yo creo que es por lo primero que debemos de empezar. ¿No? Creo que sí. Bueno, efectivamente, y ahora tenemos la primera alerta para defensores y periodistas en Chihuahua. Y eso tiene que ver con el abandono que ha hecho el Estado a sus responsabilidades y que se endosan entonces a la sociedad civil. Por supuesto. Y además, yo creo que ya nos acostumbramos, ¿no? Los indígenas, ah, sí, lo vemos como una materia. Claro, tenemos indígenas, se violan sus derechos, sí, pero pues es parte de nuestro desarrollo. Yo creo que ya nos acostumbramos. Es un poco acostumbrados, pero es un racismo endémico de la sociedad mexicana hacia los pueblos indígenas en general. Yo creo que eso es gravísimo, ¿no? Y es un racismo endémico. Hay investigaciones que así lo demuestran. Ahora, ¿cómo nos ven desde afuera? O sea, ¿cómo ven la situación de los derechos humanos y en particular de las mujeres y los indígenas desde afuera? Sí. Frontline Defenders es una organización internacional y trabajamos con defensores y defensores de derechos humanos en todo el mundo. En México, trabajamos con Lucha y con CEDEM, con ICELA y las organizaciones del norte por muchos años. Y nosotros vemos cómo la situación cambia un poquito. Aquí, es la verdad que en Juárez y Chihuahua la violencia en general es lo menos de estos años, pero en el norte, en Chihuahua, en la Sierra, contra los periodistas, contra los defensores de derechos humanos específicamente, como el objetivo de las organizaciones criminales, otros intereses económicos, otros en el país, hay asesinados, hay ataques, hay deformación. Es un gran problema en el país. Y ahora, en el país, nosotros sabemos que hay un mecanismo en la ley, en la ley del gobierno de México, hay un mecanismo por la protección de las defensoras y defensoras y las periodistas, pero en realidad no hay protección, no hay seguridad. Luz, a mí eso me preocupa mucho porque parece que discutimos mucho de este tema y hay muchas declaraciones de todo el mundo y se preocupan en el Congreso y en todos lados hay declaraciones al respecto, pero la instauración verdadera de una política pública al respecto no veo de verdad cómo pueda llegar a dar resultados. Y bueno, no hay voluntad política realmente. Cuando se tiene un mecanismo de seguimiento para la protección de las defensoras y este está sin presupuesto, por ejemplo, cuando hay todo un negocio y una falacia, es el fracaso del Estado ante el tema de los derechos humanos, que se queda solamente en el discurso justamente, pero que no baja en la realidad a las personas que están defendiendo los derechos humanos, que se la arriesgan día con día. Y muchas de ellas no tienen el nombre, no son, están en el anonimato, pero están ahí luchando en el día a día. Entonces creo que tiene que ver con esa política de simulación. Yo vi el día de ayer también que ahí se instaló un sistema anticorrupción y ahí estamos en Chihuahua. Sí, y ahí estamos sin fiscal, pero ahí estamos en Chihuahua luchando para atrapar a César Duarte, el gobernador corrupto. Pobrecito. Y ahora se reivindica y va a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Qué maravilla, Luz, se lo están perseguiendo políticamente. Políticamente, eso es un absurdo. Tuvo que sacar sus vaquitas y sus caballos del gancho. No, y no sabe lo que tiene y a quién le dio dinero. Cínico y feliz, ¿no? Totalmente. Entonces nosotros estamos luchando para eso y el gobierno nos ha abandonado totalmente. El gobierno federal nos ha abandonado totalmente, por unas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones electorales del 2018. Claro. Así están las cosas. A ver si llegamos al 2018. Yo creo que de verdad, los derechos humanos de las mujeres, yo creo que son un poco respetados, Sofía, en este país. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Paco. Absolutamente. ¿Tenemos cifras de esa falta de respeto a la mujer aquí en el país? Para los que los desconocemos, ¿existen cifras de feminicidios y demás? ¿Las tenemos? ¿Las está diciendo? Sí, bueno, recordemos que en Ciudad Juárez, que fue quien las faltó a la fama por el tema de los feminicidios, que entonces hablábamos de las muertes de Juárez. Yo desde hace 20 años estaba en eso, ¿no? Acompañando a las familias. Y como ahora ya, bueno, ya se le da el concepto antropológico de feminicidio y ya está visibilizado como en el Estado de México, ¿no? Y en todos lados, en donde hay un gran índice. Y tiene que ver con la cultura machista y tiene que ver también el de considerar a las mujeres objetos sexuales. Tiene que ver con toda una cultura que está ahí, en donde las mujeres somos desechables. Yo creo que Luz toca un tema muy importante. Y ese tema tiene que ver también con la cultura del país. O sea, no solo estamos hablando de una responsabilidad de los políticos, sino también hay una cultura y también no hemos sabido educar en, efectivamente, como tú dices, o sea, en ese racismo y también en el respeto a los derechos de las mujeres, ¿no? Sí, y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas como población diferenciada culturalmente al resto de la sociedad nacional tienen derechos propios como colectividades y como individuos. Y estos derechos están reconocidos en el ámbito internacional y son parte de los derechos de nuestro país porque los firmó y los ratificó el Estado mexicano. Y esto no se traduce para que a partir de esa legislación se haga política pública para los indígenas, hombres y mujeres. Ahorita la situación más grave que están viviendo los indígenas en la Sierra Tarahumara es la violencia exacerbada a partir del 2008 y que ha sido una constante y esta violencia oculta deliberadamente. Creo que el gobierno de César Duarte nos debe muchas a los chihuahuenses, pero el estar ocultando deliberadamente con un cerco mediático la violencia y el despojo de los desplazamientos forzados que están viviendo los pueblos indígenas, los asesinatos de defensores ambientales y que están en defensa de su territorio, como fue el caso de Isidro Valdenegro y de Juan Ontiveros. Ahora se supo, pero todo esto estuvo oculto. Todo esto ha venido, el sufrimiento de la gente indígena y no indígena de la Sierra Tarahumara no es imaginable para el resto de la sociedad nacional. Fíjate que además de todo los chihuahuenses han sufrido mucho en el gobierno de este hombre, porque yo creo que usted debe de recordar mucho el caso de estos niños que supuestamente estaban jugando al secuestro y que mataron a uno de sus amigos. En la realidad nunca estuvieron jugando al secuestro, es una colonia muy marginada de Chihuahua en la cual estos niños vivían solos en una casa, se drogaban y no estaban jugando. Ya lo habían hecho, este tipo de conductas lo habían hecho con perros, lo habían hecho con gatos y el gobierno de César Duarte lo que hizo es que estaban jugando al secuestro y se pasaron. No es cierto, la realidad es que la sociedad chihuahuense está viviendo una espiral de violencia muy importante. Ahora Adam, otra de las cosas, hay veces que escuchamos los mecanismos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la vemos como un rayo de luz que va a venir a salvarnos, pero no vemos realmente que haya una presión real. O sea, las declaraciones no van a venir a modificar la situación de los derechos humanos en México, Adam. Sí, es un problema. Y si quieres hablar en inglés, siéntete. No, no, estás bien. No, me gusta. Me facilitan a mí la chamba y la participación, que hable tan perfecto español. Si mi español no es muy mal, pero... No, no, está muy bien. Pero sí, el problema es que estos mecanismos internacionales y todas las declaraciones y regaladores internacionales, ellos pueden ofrecer una opción por el gobierno considerar cómo cambiar la situación. Pero la responsabilidad no está con la comunidad internacional, la responsabilidad con el gobierno mexicano. El gobierno mexicano se acuerda con estas declaraciones de derechos humanos, por la seguridad de los defensores de derechos humanos, por los pueblos indígenas, por otras cosas. Pero aquí en México y en otros países es un problema más grande de México. Pero el problema significa aquí es la impunidad. La impunidad es muy... 98.5%. Erroda la sociedad total. Oye, este libro es muy interesante. Este libro que tenemos aquí es un libro muy interesante que además de todo, si usted lo ve, está hecho para que lo entiendan hasta los niños. Y es un poquito el viaje que tenemos. Hay veces que hablamos como de derechos humanos y es un término etéreo, ¿no? O sea, no lo podemos aterrizar. Pero yo creo que esto es muy interesante que lo puedan ver. ¿Dónde se puede conseguir este libro? Bueno, este libro se puede conseguir. Hoy vamos a estar presentándolo en la universidad Iberoamericana y tenemos entendido que en la editorial... ¿Frontline Defenders? No, no. ¿Es Resistencia? ¿Resistencia? Sí, es la editorial que creyó en nosotros. Y bueno, Frontline Defender viene hoy a presentarlo. Y es la historia justamente de esas defensoras, de esas personas defensores de medio ambiente y que se hace en una forma de cómics, algo que, bueno, que es muy gráfica y es una manera también de que las jóvenes y los jóvenes se interesen en los derechos humanos y no lo vean como usted justamente lo dice, así como algo de extraterrestre, ¿no? Sí, como un concepto, algo muy abstracto, ¿no? Sí, que nada tiene que ver con lo que... Claro. Como que las defensores de derechos humanos están ahí en una cápsula y no, todos estamos en esto, ¿no? Y además de todo viviendo una cosa muy importante y además viviendo mucho peligro, ¿no? Así es. Entonces, en Chihuahua hay una alerta de defensoras y periodistas defensores por los altos índices de hostigamiento y de asesinato. Hasta el 2017 van 19 defensores y defensoras asesinados del medio ambiente, por los derechos de las mujeres, etc. Entonces, es un escándalo. Claro. Algunas redes sociales que nos puedan compartir para que la gente que está interesada pueda también empezar a colaborar, a hacer conciencia. Sí, en Facebook nos pueden encontrar en Alianza Sierra Madre, también en nuestra página web, alianzasierramadre.org. Perfecto. Alianza Frontline Defenders, página de web, frontlinedefenders.org, slash es, todo en español. Sí, todos los recursos y la información de casos, todo en español. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. ¿A qué hora es en la Ibero? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Pues ojalá que vaya mucha gente y ojalá que se haga mucha conciencia sobre esto. Muchísimas gracias, Sofía. No, hombre, un placer. Qué fácil, Chandra. Gracias. Felicidades, qué gran español. No tuve que trabajar. Es mi parte preferida del notic. Muchísimas gracias y felicidades. Y a cuidarse, porque sí hay que cuidarse mucho. Vamos a un resumen de información con Jimena Duarte. En Reynosa, Tamaulipas, se dio a conocer que la Marina Armada de México presuntamente confundió a una pareja y los hirió. Los ciudadanos americanos Alfredo y Alejandra Alemán iban de regreso a Macal, en Texas, después de visitar a su familia e ir de compras cuando fueron baleados en un comunicado emitido hace unos momentos por la secretaria de Marina. Esta señala que su personal sufrió agresiones ayer en diferentes acciones, pero no participó en los hechos donde fue lesionado el matrimonio norteamericano. En otro tema, terribles imágenes desde la interminable guerra civil en Siria. Un bombardeo con presuntas armas químicas sobre la localidad de Yang Shenhun, en la provincia de Idilib, que es controlada por los rebeldes, provocó la muerte de al menos 58 personas, entre ellas 11 niños. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha dicho que no puede asegurar que el ataque fue perpetrado por las fuerzas de Bashar al-Assad o una aeronave rusa. Cerca de 200 salas de cine independientes en Estados Unidos se sumaron a la exhibición masiva de la adaptación cinematográfica de la novela 1984 de George Orwell como parte de una postura de rechazo al gobierno del señor Donald Trump. La película, realizada en 1984 y protagonizada por John Hurt y Richard Burton, recrea el mundo del gran hermano y de la verdad creada por los hombres en el poder, muy al estilo de los hechos alternativos de los que hablan los colaboradores de Trump. Por cierto, la novela de Orwell se encuentra en la lista de los libros más vendidos desde hace varias semanas. Y en las buenas noticias no hay duda de que el matrimonio de Shakira y el futbolista Gerard Piqué da muestras de que se ocupan de sus hijos. A través de Instagram la cantante colombiana compartió un video montaje muy particular de su hijo Sasha de dos años de edad. Las imágenes lo muestran jugando basquetbol, tenis, descendiendo de un tobogán como todo un profesional. Shakira escribió muy orgullosa, mi bebito deportista. Ay, si tiene buena voz el niño, olvídenlo. Tercera, tercera, tercera llamada, vamos rápidamente porque nos tenemos que ir como de volada, de volón, ping-pong. En sí es un resumen. Ah, es un resumen. Mi queridísimo. Así que vamos súper rápido. Por eso es que vamos con el resumen, vamos rapidísimo. El horario, el horario. El delantero chileno Mauricio Pinilla fue suspendido este marzo para que no nada más anden diciendo que, ay, solamente México y que luego Messi. Sí, cinco partidos por esta forma de reclamarle al juez en un partido en que empujó y golpeó al árbitro Claudio Guivacala en este partido entre el Génova y el Atalanta. Vean, primero le hace el corte de manga, ahí lo expulsa y ahí a la cadena no sigue la agresión que hace Pinilla contra el árbitro. Y en Atlas cruzan los dedos para que Rafael Márquez responda de manera positiva al bloqueo al que fue sometido en la zona baja de la espalda por los problemas de lumbalgia que le aquejan desde el juego frente a Costa Rica de las eliminatorias mundialistas. El jefe del área de ciencias del deporte, Luis Fossati, comentó que el jugador será baja al menos 21 días. Por ahora no contemplan una operación, pero de ser necesaria los pronósticos no son tan fatídicos como se ha corrido el rumor en días pasados. Estas son sus palabras. Y recuerda seguir participando con nosotros en nuestras redes sociales. ¿Quién controla los penales en México? Díganos qué opina utilizando el hashtag PenalesMX. Le presento el resultado hasta este momento de lo que ustedes nos han dicho en redes sociales. El 27% nos dice que los internos, el 70% opina que los cárteles y el 3% las autoridades. Vamos a tener más información. Sigan con nosotros. Vamos a un corte y regresamos. El periódico más importante de este país, el Excelsior, recibió un homenaje ayer en el Senado de la República. 100 años que no han pasado en vano en el periódico de la vida nacional. Con el anuncio de una serie de reformas para la protección de periodistas en México, el periódico de la vida nacional, Excelsior, fue homenajeado este martes en el Senado de la República por el centenario de su fundación. Desde el Senado seguiremos trabajando para fortalecer los mecanismos de protección y defensa a los periodistas y para promover que los marcos jurídicos del país castiguen con la mayor severidad a quienes intenten comprometer la libertad de expresión y pongan en riesgo la seguridad de quienes ejercen la labor periodística, a que no existe impunidad en estos crímenes. La senadora Dolores Padierna resaltó la necesidad de elevar a rango constitucional la protección a quienes ejercen el periodismo. Propuso una reforma al artículo 6 constitucional. Excelsior puede acompañar en esta batalla para defender los derechos de los periodistas, elevarlos a rango constitucional con el objetivo de que el Estado garantice la integridad y la vida de los profesionales de la información. El Salón de Sesiones de la Comisión Permanente fue sede del festejo al Periódico de la Vida Nacional. Hablar del Excelsior es hablar del periodismo y hablar del periodismo es hablar del periódico de la Vida Nacional. Se dice fácil, pero se concibe con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con honestidad, con honorabilidad. Los coordinadores de las bancadas aludieron la historia que ha registrado Excelsior en más de 36.350 ediciones impresas durante los últimos 100 años. Tal vez una de las enseñanzas que hay que extraer del centenario del Excelsior es que las instituciones sólo se consolidan cuando éstas responden a las necesidades de la sociedad y cumplen eficientemente con su función. Esa responsabilidad de informar debe de mantenerse sin ninguna presión, sin someterse nunca ni al poder ni al dinero para poder ganar al pueblo de México lo que requiere información, actualización para poder seguir su vida en los diferentes aspectos del desarrollo nacional. Por esta casa editorial, que desde 2006 forma parte de Grupo Imagen Multimedia, han escrito las grandes mentes de México y del mundo. En este periódico han escrito personajes como Octavio Paz, Vicente Leñero, Jaime Torres Bodet, Luis Espota, José Emilio Pacheco, Jorge Ibargüengoitia, Daniel Cosío Villegas, Salvador Elizondo, Gabriel Zahid, por mencionar sólo algunos. El director de Grupo Empresarial Ángeles, Olegario Vázquez Aldir, destacó que desde el sector empresarial se reconoce que el periodismo es pieza clave para la salud democrática. En estos tiempos en que la búsqueda de la verdad ha sido puesta a prueba, nuestra función como empresarios ha sido, es y seguirá siendo que Excelsior haga periodismo sabedor de que este oficio es fundamental para la salud de nuestra democracia. Al final de la ceremonia, Olegario Vázquez Raña, presidente de Grupo Empresarial Ángeles, hizo entrega al presidente del Senado del periódico conmemorativo del Centenario de Excelsior, de su edición del pasado 18 de marzo. Para Imágil, Iván Saldaña. Se les hizo fácil, se divertían, les pareció, pues bueno, una ocurrencia, se transformó también después en la reiteración de un delito, pero una noche se les acabó la suerte, finalmente ya lo sabe el que la hace, la paga. Lo hicieron costumbre, lo tomaban como juego, pero terminaron así. Es el momento justo en que el encargado de una tienda de 24 horas se jalonea y pelea con un joven que acababa de robarle mercancía. Ocurrió al sur de la ciudad, observe que la novia del joven se sube las mangas del suéter y se une a la pelea. El jaloneo y los golpes continúan ante la mirada de un señor de la tercera edad. Mientras un monitorista captaba en vivo el enfrentamiento, lo reportaba al mismo tiempo por la frecuencia policíaca. Yo paso, yo paso, me encuentro cerca del lugar. Es el agente José Manuel Jiménez y era el que se encontraba más cerca de la zona reportada. La emergencia que C2 tenía enfocado a unas personas que estaban forcejeando afuera de una tienda en División del Norte y Hacienda Huacalco, motivo por el cual nos dimos a la tarea de llegar a la emergencia. Mientras se acercaba, el jaloneo continuaba entre el encargado de la tienda y los ladrones. Cuando lograron zafarse y estaban en fuga, la patrulla ya estaba llegando. En su afán por detenerlos, los agentes entraron en sentido contrario. Y vemos dos personas que iban corriendo, misma, mismo, otra persona sale y nos hace señas que las personas que iban corriendo intentaron o la habían robado de su negocio, motivo por el cual aceleramos en sentido contrario, deteniéndolos. Solo dos cuadras adelante lograron alcanzar a la pareja de ladrones. Las autoridades ahora saben que estos jóvenes salían de esta unidad habitacional para cometer sus delitos. De hecho, esta era la cuarta ocasión en que lo hacían. Gracias a la rápida reacción de los policías capitalinos, fueron detenidos. Ambos ladrones eran menores de edad. Por eso no podemos mostrarles su rostro. Los dos están en este momento bajo proceso en espera de que las autoridades determinen su castigo. Y es que el que la hace, la paga. Para imagen. Carlos Jiménez. ¿Qué te parece, no? Estos niñitos estaban jugando a robar y hasta que van a acabar con su vida en una celda. Así es, Paco. Es un delito que básicamente lo cometían al menos dos veces por semana, Paco. Las autoridades los tenían ya denunciados. Fue por eso que hicieron este operativo para detenerlos. Es un delito el robo con violencia a negocio que ayer se daban a conocer estadísticas por parte de las autoridades de la Ciudad de México, que ha bajado en un 28%, Paco. En este caso, los dos jóvenes están esperando ser ya sentenciados por este tipo de robos, Paco. Pues bueno, para que no estén jugando a robar. Gracias, querido Carlos. Buen día, Paco. Le agradezco mucho. Nosotros hacemos una pausa. Volvemos con usted. Estos Imagen Noticias se volvemos. Ahora sí, tercera, tercera, tercera llamada. Y ahora sí, vámonos rapidísimo porque ayer el Pachuca llegó a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Ahí está el campanazo. Vámonos, nos despertaron. Forma dramática con un gol de último minuto del Chucky Lozano. Vámonos con Franco Jara al minuto 38. Ahí se la pide. Y ahí la pone. Al minuto 38, Franco Jara, la Argentina es el 1 por 0. Luego el Chucky Lozano al 80. Disparo. Así. Y con este marcador ya estaba calificado el Pachuca y estaba la gran celebración. Pero viene Christian Coleman, el paraguayo. Aquí en este un descuido de la defensa. Viene el cabezazo, mal rechaza el portero. En ese momento estaban a la larga y para los penales. Y luego, vean. ¿Quieres entrar el Chucky? Nadie la toca. Y de esta forma el 3 por 1 al 92. Por eso lo quiere el Celta de Vigo. Véanlo al Chucky porque se va al Celta. Van a ver. Bueno, si Eduardo Berizo se queda como el director técnico. Y qué locura en Pachuca. Vámonos a otros partidos. Porque ayer se jugó la jornada 30 del fútbol de España. Nos vamos a ir con el partido del Atlético que le gana al Real de Vela. Y aquí está la combinación que hacen para el gol que hace el brasileño Felipe Luis. Combinación con el Niño Torres al minuto 28. El único gol del partido. El 1 por 0. Y mientras vemos la repetición nos vamos al del Villarreal que vence de visitante al Betis. También un gol por 0. El gol del partido lo hace Adrián. Aquí buena combinación. Viene el centro. Adrián la firma. Y el 1 por 0. Y bueno, se presenta el Abierto Mexicano de los Cabos. Echeco Thomas Berdich, número 13 de la clasificación mundial. Y el estadounidense Sam Query, reciente campeón del Abierto de Acapulco, serán los jugadores estelares del Abierto de los Cabos. ATP 250 que se llevará a cabo del 31 de julio al 5 de agosto. Las gestiones pues con Berdich iniciaron desde el US Open del año pasado. Y aquí tenemos también que la imagen del torneo es Feliciano López, se presentó de hecho en Acapulco. Y bueno, viene Verdasco, viene este muchacho, viene... Ay, este australiano que tiene white card, que es lo máximo, coquinaquis. Ok. ¿Vas? Vámonos. Se va el juego dinámico. Felicidades a José Antonio Fernández, el director del torneo. Rápidamente con Sofí Rivera Torres. Adelante, Sofí. Y arranquemos con las últimas buenas noticias por el día de hoy. Arnold Schwarzenegger confirmó que habrá más películas de The Terminator. En una entrevista con el portal de cinefandango.com, el actor mencionó que la productora Paramount se encuentra en negociaciones con otros estudios que participarán en la realización de esta nueva cinta. Se espera que sea producida por James Cameron, pero aún están en búsqueda de un nuevo director. Y Warner Bros. Pictures lanzó el primer tráiler de Annabelle 2, La Creación, cinta que se estrenará a mediados de agosto. Este filme de suspenso cuenta con la participación de Stephanie Stigman, Caleta Bateman y Lulu Wilson, entre otros actores y actrices. Esta nueva película se centra en un matrimonio que pierde a su hija en un trágico accidente, lo que se refleja en una historia repleta de suspenso. Sin duda, las escenas te harán saltar de tus asientos. Eso fue todo en Thrillers por hoy en Showbiz. Vámonos rápidamente con Marlene Stahl. Gracias, Sofi. Gracias. Les presento el resultado final de la pregunta. ¿Quién controla los penales en México? Y les recuerdo que todo el día estará en redes sociales para que sigan participando. ¿Qué dice? Así es, 28% los internos, 8% las autoridades y 64% los cárteles. Interesante. Sigan opinando. Vamos del otro lado con Paco. Muy bien. Bueno, pues ya nos vamos. Chaca, 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 chaca. Llegamos, corriendo. La niña de las montañas ya llegó, pero por supuesto ya salió el sol. Gracias, señor Gerardo. Gracias. ¿Qué guapa se ve esta niña peñada así de ladito? El vestido es el vestido. También parece Dragon Ball, también está con nosotros. Gracias, Jimena, la niña de la gasolina. Gracias, Sofía. La doctora estrella. Gracias, eso. Gracias, Enrique. Pero sobre todo gracias a usted. Ya lo sabe, juntos somos libres de construir un nuevo México. Y el día de mañana nos vemos en Punto de las 5.50. Y nos escuchamos en radio a la 1.30 de la tarde. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.